¿Estás al aire? Adelante, buenas tardes. ¿Qué reporte tienes? Muy buenas tardes, pues estamos aquí en el C5 atendiendo esta emergencia, está todo el Comité de Emergencias de la Ciudad de México. Estamos trabajando con toda la capacidad de operación de nuestros cuerpos de emergencia en toda la ciudad, atendiendo varias de las llamadas y verificación que personalmente hicimos en el protocolo de helicópteros, en donde pudimos advertir varios edificios colapsados y cuando menos tres incendios que se están atendiendo ya, Joaquín. A ver, Miguel, ¿qué reporte tiene que te han dado de daños, Miguel Mancera? Mira, tenemos cuando menos 20 o más edificios que tienen, algunos que están colapsados, otros que tienen derrumbes en sus áreas. Tenemos obviamente también afectación en servicios de energía eléctrica. Hasta este momento, por ejemplo, de metro solamente tengo afectación en línea 12, ese es el reporte preliminar. Tenemos en todo lo que es la red de comunicación, pues restableciéndose todavía con algunas fallas en zonas específicas, y los cuerpos de rescate de emergencia, bomberos, protección civil, las áreas, las cuadrillas de desarrollo social, de servicios urbanos, concentrándose donde tenemos el reporte de los derrumbes, Joaquín. Dime una cosa, Miguel, ¿hay alguna víctima hasta ahora reportada? Hasta este momento no tengo reportes de víctimas y de lesionados que ya están siendo trasladados, pero la verdad es que sí tenemos varios edificios que están colapsados, y la tarea todavía para poder tener un reporte mucho más exacto nos va a llevar un tiempo. Se ha activado un protocolo que tenemos, digamos, también con las autoridades federales, dado que es aquí en la Ciudad de México donde se presenta esta emergencia. Tengo en el C5 presencia de Policía Federal, presencia de autoridades del Gobierno de la República, y estoy pendiente de tener ya una comunicación con el Presidente de la República, que está en un trayecto, en un vuelo. El que viene de regreso a México. Y nosotros con todos los cuerpos de emergencia, todos y cada uno de los puntos donde tenemos reporte, que se requiere presencia de las autoridades. Dime una cosa, Miguel, entonces, ¿no tiene reporte de muertos? Bueno, parece que se ha cortado la llamada, pero está en la línea telefónica. A ver, aquí está. ¿Está de vuelta? A ver, Miguel, te preguntaba, Miguel Mancera, ¿tiene reporte de muertos? Sí. ¿Sí? No tengo en este momento reporte de personas fallecidas, Joaquín, pero no lo podemos descartar, porque te reitero que tenemos varios edificios con derrumbes importantes, tenemos edificios colapsados, hay fuego en algunas de esas estructuras, pero sin embargo los cuerpos de emergencia hasta este momento han hecho traslados de lesionados, de heridos, pero pues lamentablemente yo no descarto que tengamos pérdida de vidas. Dime otra cosa, Miguel Mancera, ¿tiene reporte de personas atrapadas? Sí, tengo reporte de personas atrapadas en algunos derrumbes que te acabo de comentar, donde se han enviado ya cuerpos de emergencia. Sí, sí, tengo reporte de que por dicho de los vecinos o de personas que salieron de ellos, puede haber personas atrapadas. ¿Hay personal suficiente y equipo suficiente, Miguel, en el gobierno de la Ciudad de México para atender este evento? Tenemos a todo nuestro personal y todo el equipo, Joaquín. No vamos a escatimbar ni, por supuesto, a minimizar el hecho. Yo he hablado ya con empresas de la construcción para que nos apoyen con sus trabajadores, para que nos apoyen con su maquinaria, en donde se pueda, en donde se pueda utilizar la maquinaria, donde no tengamos riesgo de personas. Obviamente estaré hablando con el presidente de la República y veremos la necesidad también quizá de la entrada. Sí, sí, era lo que le iba a preguntar. Adelante, Miguel, es otra llamada. Lo que te quiero decir es, ¿existe la posibilidad o la necesidad que se aplique el plan MX que ya abarca el plan DN-3 y el plan Marina? No lo voy a escatimar de ninguna manera, Joaquín. Entre más nos ayuden y entre más rápido actuemos en esta emergencia, mucho mejor. Así que todos los que se sumen de manera ordenada, de manera coordinada a esta emergencia, va a ser importantísimo. Yo te digo, Miguel, que el presidente viene volando, pero le puedes marcar a su celular porque el celular contesta desde su avión, ¿sí? Lo han intentado ya enlazar un par de veces, Joaquín, pero estamos pendientes de la comunicación. Bien, estaremos comunicados. Entonces, ¿qué número de personal tienes en la calle entre policías, bomberos, protección civil? Ahorita tenemos en la calle ya listos más de cinco. ¿Más de cuántos? A ver, dime. Personal de seguridad pública, de protección civil, de todos y cada uno de los cuerpos de rescate, más todos los voluntarios que están participando en cadenas humanas, como lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí el problema también, Miguel, es que qué bueno que haya voluntarios, pero el problema es que hay que dejar, yo creo, que esta tarea a los especialistas, porque, por ejemplo, ahora en la avenida de Sepultepec y en Reforma le decían a las gentes, a los oficinistas sobre todo, no pueden subir por sus cosas, no pueden entrar al edificio. Entonces, yo entiendo que es muy importante la participación de lo que llaman la sociedad, pero es fundamental y más importante la de los cuerpos especializados. Ni se puede ni se debe entrar a ninguno de los domicilios que no esté verificado por las autoridades, por los peritos, que no se debe de encender cigarrillos, que no se fume ningún cigarro, que no se utilicen estufas porque tenemos fugas de gas detectadas y reportadas en varias zonas de la ciudad. Entonces, ¿en cuánto tiempo volvemos a hablar, Miguel, para que tengas un reporte para todas las personas que nos están viendo y escuchando? Yo creo que en unos 35, 40 minutos tendremos otro reporte, Joaquín. Bueno, entonces en 30 minutos te marcamos. Gracias, Miguel. Bien, esa es la situación.